¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Entonces vamos a comenzar. Sí. Deja quieto el teléfono para que ya empecemos. Bueno. Ok. Déjame, ¿puedo coger agua antes de empezar? Hoy es viernes 16 de diciembre del año 2022. Estamos con la famosa Kenya Kiala, 39 años, puertorriqueña, quien vive en Orlando, Florida. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Hoy quiero cambiar la sensación de no suficiencia. Mi madre me regaló a los ocho meses de nacida. Así que por mucho tiempo pensé que no había sido suficientemente valiosa para mi madre. Sentí también que no era suficientemente... Oiga, pero usted habla muy rápido, pero yo es que muy despacio. Déjeme escribir. Apenas voy en mi madre. Listo, pues. ¿Y luego cuánto? Oiga, a usted le pasó lo mismo de Steve Jobs. La madre también pensó que Steve Jobs no valía la pena y lo regaló. ¿Y sabe quién es Steve Jobs? Y se hizo famoso. Claro, claro. O sea, que no se preocupe. Si se equivocó la madre de Steve Jobs, ¿por qué no se va a equivocar la madre de una campeona llamada Kenya? Amén. Claro. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? La sensación de no ser suficientemente atractiva para un hombre. Me he pasado muchos años soltera. Me gustaría tener una relación. Listo, ¿qué más? Te voy a preguntar. Yo hice como que unos puntos y dentro de esos puntos, por ejemplo, la no suficiencia, la distracción, la abstinencia sexual, la soltería. Fueron como que unos puntos, pero después desglosé otros subtemas. Listo. ¿Sería bueno como que decirte los temas, los puntos centrales o también...? Dígame todo, yo lo escribo. Es mejor que eso sobre, que no quepa falta. Ok, pues está bien. He pensado que no soy suficientemente inteligente para aprender inglés. Si usted es norteamericana. ¿Cómo que hablo inglés? No, ya lo entiendo, ya el oído lo entiende, pero al momento de hablarlo, no, me da miedo. Eso es una de... Eso, me da miedo. Imagínese, una norteamericana diciendo eso. Que si usted fuera de otro país, pues que usted es de Estados Unidos. Bueno, pero no todos hablamos inglés, no se crean. Hablan inglés los de Puerto Pobre, no van a hablar inglés los de Puerto Rico. Existe el nivel que se llama Puerto Pobre. Eso fue buena. Listo. ¿Qué más va a cambiar hoy? Se empieza la vida nueva. No soy suficientemente fuerte para concretar. Me llegan muchas ideas. Tengo muchos proyectos en mi mente de bienestar emocional, pero como que no los concreto. Me siento escribirlo y estoy una semana escribiendo y ya suelto el proyecto. Listo. Entonces, ¿cambiamos eso ahora? Sí. Como que me distraigo cuando me pongo a trabajar, me distraigo con la limpieza. Me pongo a limpiar. Esa es mi distracción. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ok. La abstinencia sexual a mí no me da apetito sexual de toda la vida. Es que de toda la vida. Me quiere decir que cuando era bebé de seis meses no tenía apetito sexual. Yo espero que no. Bueno, me adulta. Entonces, ¿le pongo bastante apetito sexual? Por favor. Por favor. Ojo, pues, que usted no me haga el reclamo. Aurelio me puso mucho. Pero que me llegue con quien reservé la situación. Existe la autosugestión. Existe la autosugestión. También, sí. Existe la autoevaluación. Evaluación. Porque no ves tú también ese auto. Y usted misma. Sí, sí. Pero ya queremos con alguien. Ah, bueno. Queremos delegarte tareas. Ah, bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La soltería, se lo dije. La desvalorización. Me pasa que trabajo, y literal, como si lo hiciera de gratis. Es como si no tuviera la fuerza para cobrarle al cliente. O si estoy en mi trabajo, en la empresa para la que trabajo. Trabajo, soy puntual con el servicio de salud mental que ofrezco. Pero al momento de facturar, no facturo. Entonces, pienso que tiene que ver algo ahí, ¿verdad? Con que regalarle el servicio es como no valorarlo. Así es. El trabajo del sacrificio, también como que quisiera soltarlo. Listo. Listo. El miedo a hablar en público. ¿Se lo quito todo? Por favor. Listo. La sensación de robo en el trabajo. Como que el plan médico me paga un máximo de tres horas por dar servicio. Pero no me paga el servicio de traslado. Y yo puedo estar una hora de traslado hacia el cliente. Y en ocasiones, yo digo, pues voy a someter las tres horas. Porque, pues estuve dos horas conduciendo. Una de ida y una de regreso. Pero eso no está aprobado por el plan médico. Y entonces, para mí, eso es como robar. Y quiero estar como que en armonía. Vea, para que no esté preocupada de que le están robando. Y se saque eso de la cabeza. Simplemente lo que le pagaron, divídalo por tres. Me pagaron más barato, pero me pagaron. En vez de decir, me pagaron bien una hora, pero me robaron dos. Ajá. Es algo mental. Y así ya no tiene que pensar en que me robaron, sino que me están pagando barato. Ya, ya lo vi. ¿Y esto qué más vas a cambiar hoy? Otra cosa que tengo es como que quisiera mis sueños. Como que entender un poco más mis sueños. Me pasa que yo sueño y después lo vivo. Y entonces, a veces no entiendo el porqué mis sueños son tan reales. Son, yo diría, como medios anormales. Porque yo le pregunto a mis amigos y ellos no recuerdan sus sueños. Y como que no sé qué tiene que ver los sueños con mi vida real. Entonces, no es por qué sueño, sino para qué sueño. ¿Para qué sueño? O para que veo cosas. A veces estoy aquí haciendo meditación. Me pasó esta semana. Estoy haciendo meditación, respirando. Me voy a ver un cliente nuevo. Y cuando llego, era la señora que yo había visto. Una mexicana la había visto en mi visualización. Y fue bien impresionante para mí. Como que esta señora ya la acabo de ver. Yo me lo imaginé o la vi. O como estas cosas suceden. Entonces, sí, eso. Quiero crear mi proyecto de bienestar emocional y reprogramación mental. Así que me quiero como que enfocar y servirle a la vida. O sea, disfrutarme lo que hago y pues tener obviamente sustento. Porque acá en Estados Unidos las cosas son bien caras y yo no. Ahora mismo vivo con dos personas porque yo no tengo la capacidad económica para sostenerme. Y ya tengo 39 años. Es como que ya yo quiero vivir con más comodidad. ¿Será que usted podrá hacer algo con mi cerebro? Con tu cerebro no, pero te puedo mandar una a la vida mía con fotos en colores. A ver si te interesa un judo con tres hijos grandes y tres nietos. ¡Ay, con tres nietos no! ¡Ese paquete está grande! Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Te dije lo del robo, el sacrificio, la desvalorización, la distracción, la no suficiencia y el miedo. Creo que esto. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, se murió mi papá cuando yo tenía meses de nacida. Se murió mi mamá de crianza en el 2012. Espera, espera, espera. Listo, ya está. El papá, ¿quién más murió? Marta Vega. ¿Qué era contigo? Mi mamá de crianza, ella fue la que me crió. Listo. ¿Quién más? Y mi abuelo, mi abuelo materno se murió un mes después que lo conocí porque mi familia es de Cuba. Entonces viajé a Cuba y lo conocí y justamente un mes después él falleció. ¿Cómo se llama el abuelo? Se llama Blas. Listo. Entonces vamos a comenzar. Entonces cierra los ojos. vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa o emociona cualquier momento de tu vida niña o joven triste o con miedo tu papá o tu mamá, Marta y me lo dices uno recuérdalo dos tres tres si era de día o es de noche cuatro ¿con quién estabas? estoy en casa de Malta Vega tengo uno o dos años ¿y qué estás haciendo? estoy sobre el mueble como queriendo escalar la ventana de la sala como que el mueble está pegado a la ventana y yo soy una bebé estoy trepada en el mueble tratando de escalar bien quiero hablar un momento con Marta Marta te saludo y te hago dos preguntas ¿la bebé es linda o es fea? es linda ¿y es inteligente o tonta? media tonta pero ponle cuidado porque esa media tonta linda está que se subía al mueble ponle cuidado oye Marta o sea que tú la pariste en el corazón es tu hija de corazón ¿y qué fue lo que pasó Marta? contame háblame de su mamá biológica que no tenía no tenía familia y estaba en la calle y mis hijos la la ayudaron le dieron comida y le cuidamos la nena ah ya entonces resolviste engendrar la nena en tu corazón sí y la nena sabe quién fue su mamá biológica sí ¿y cómo tomó eso cuando se lo dijeron? normal porque la mamá siempre estuvo la mamá venía y se la llevaba venía y se la llevaba ah bueno Marta Marta entiendo que ya tú estás en la luz ¿le quieres enviar un abrazo bien poderoso a Kenia? sí enviar un abrazo bien poderoso el de la luz Kenia abraza a tu mamá Kenia tú la conoces la pariste en el corazón la viste crecer ¿qué consejo le quieres dar hoy a Kenia? que ella siempre pudo hacerlo todo que ella siempre puede hacer todo lo que se proponga sí que es más fuerte de lo que ella piensa pues díselo sube la autoestima bien alto porque la tenía bajita muestra de lo campeona que ha sido lo guerrera ahora le dice le subo la autoestima más de las cuentas ¿qué? no pasa nada entre más mejor súbasela de niña te regañita y te golpeé para que no te subieras a la ventana pero ahora de adulta puedes escalar todas las montañas y subir lo más alto que tú quieras porque tienes todas las fuerzas tienes todos los recursos y mi bendición Marta te inspiraste grábalo eso tan bonito ella me inspira eso entonces es tan bonito que acabas de decir grábalo en la mente y en el corazón tu hija del corazón tenía la sensación de no suficiencia cámbiale eso cámbiaselo por eres una excelencia suena parecido pero quiere decir dos cosas muy distintas Marta volvamos a escucharlo tengo la sensación de no suficiencia ahora cambiémoslo tengo la sensación de ser una excelencia suena muy parecido pero el resultado es completamente contrario Marta entonces sácale el pecho que se siente una excelencia sientes de como una excelencia eres una excelencia eso es vívete como una excelencia esa es estoy orgullosa de ti esa es ahora Marta vamos al segundo punto quiero verme a partir de hoy sexy romántica sensual bonita entonces aprovechando que estás en la luz muéstrale un espejo mágico como el que utilizaba la bella durmiente y muéstrale a tu hija del corazón lo sexy lo romántica lo sensual lo bonita que es ponle al frente ese espejo para ella las mujeres siempre eran putas y siempre estaba como que en guerra ¿de dónde sacó la niñez ahí de a Marta? de mí ¿y por qué de ti? porque mi marido me fue infiel y entonces yo cogí mucho coraje con las mujeres y siempre dije que las mujeres eran putas ya entonces como usted le puso eso a la niña usted se lo retira ¿por qué? ¿por qué? le puedes cambiar por algo que sea bien parecido pero que signifique otra cosa distinta por ejemplo las mujeres son muy astutas suena muy parecido pero en el otro caso ya quiere decir que es inteligente muy inteligente entonces le puedes poner eso las mujeres son muy astutas las mujeres son muy astutas y tú puedes ser muy sensual esa es entonces mientras yo tomo café en ese espejo mágico ponla bien sensual bien sexy bien romántica diviértete disfruta el placer es para todos esa es entonces graba eso en la mente y en el corazón y yo tomo café mientras tanto Marta porque necesitamos que tu hija del corazón hoy comience vida nueva para que disfrute esos sesenta y cincuenta y un años que le faltan que sea la cincuentona más feliz de todas eres astuta eres inteligente eres mi niña del corazón esa es romántica sexy sensual romántica sexy sensual si ve que suena hasta bueno Marta romántica sexy sensual esa es como una canción claro y bien alegre porque es que tu hija se mantiene riendo tu hija es súper alegre sí sí ahora llegamos al punto de la inteligencia ¿cómo te parece tu hija? ¿inteligente o muy inteligente? es astuta ¿qué más? pues inteligente inteligente no sé listo por lo menos inteligente sí listo ¿qué más cualidad? ella se las arregla ella se las arregla listo ¿qué más cualidad? pero no se siente estudiar no se siente estudiar ay yo pregunto Marta ¿qué estudió Jesús? Jesús era sanador él no era ingeniero ingeniero ¿en qué? arquitecto ¿quién dijo que soy un arquitecto? biólogo ¿quién dijo que eso era biólogo? ¿de dónde sacaron eso? Jesús montó un negocio muy bien montado eso sí es cierto entonces no se imagina la cantidad de millones que tiene la iglesia católica actual y las cristianas todas las iglesias que dependen de Jesús están llenas de dinero eso sí que no resucite Jesús a pedir eso porque lo vuelven a tildar de loco y lo vuelven a crucificar ¿usted sí cree que esos pastores le van a devolver a Jesús todo ese dinero que han conseguido hablando de Jesús? no no, no se lo devuelven no, qué va donde Jesús llegue a pedir eso lo vuelven a crucificar bueno Marta entonces muéstrale a tu hija linda que ya puede ser feliz así como es puede ser feliz así tal y como eres esa es no son los títulos es tu servicio y tu corazón esa es entonces grabale eso mientras yo tomo café pónselo en el corazón esa frase que dijiste puedes ser feliz con lo que tienes con tu servicio eres sanadora por naturaleza me llegaban ideas necesitas títulos eso me llegaban ideas proyectos pero no los concretaba todos pero es que Dios tampoco ha concretado todos Dios tuvo la idea de hacer una creación bien buena y en el primer ensayo que hizo le falló tanto que tuvo que mandar el diluido universal y usted no se imagina la cantidad tan tremenda Marta que se gastó ese diluido o ellos eran caer y caer y caer ríos y ríos para inundar todo eso entonces se hizo una segunda creación tampoco le quedó bien hecha la prueba que le quedó bien hecha es que hay violadores ladrones eh políticos eh curas que a veces salen de la línea todo eso Marta o sea que tampoco la segunda creación le quedó bien hecha a Dios y ahí la va corriendo la va corriendo con algo que llamamos evolución ah pues esto va a ir bien eso es quien logre lo que logre lo que no logre pues si queda tiempo lo hace o si no después así es que siga con esa alegría que tiene siga con esa alegría disfrutando lo que hace punto siguiente desvalorización es como si no tuviera la fuerza para facturar al cliente el cliente tiene para pagar licor el cliente tiene para pagar vicio el cliente tiene para pagar un cine el cliente tiene para pagar unos masajes el cliente tiene para pagar esas comidotas que se hayan en los restaurantes bien costosos el cliente tiene para ir de vacaciones y no tiene para pagarle a Kenia porque no 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 valorice a Kenia lo que ella merece que es mi niña dele valor a su servicio eso que saque pecho cuando haga facturar dele valor que usted ha invertido tiempo y dinero así es así es punto siguiente tenía miedo de hablar en público pero es que que es el público el público son precadáveres abrilo como que precadáveres si pre quiere decir antes de ser cadáver dentro de 100 años todo ese público todos 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 serán calaveras en un viejo cementerio todos entonces que le hable a esas precadáveras que le hable a esos precadáveres es el público hable hable con seguridad eso es que usted sabe lo que estoy diciendo estamos de acuerdo bueno punto siguiente Marta hay que perdonar a Miriam si es que ella le tiene algún sentimiento negativo a Miriam por haberla regalado pero la regaló a muy buenas manos o sea que no hay nada que perdonar no y ella hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía estamos de acuerdo Marta bueno Marta para que terminamos hazle una última revisión a tu hija del corazón a ver si encuentras algo para cambiar que se acepte que se abrace y que se ame y que se disfrute listo entonces ponle al frente un gran espejo donde ella se vea completa preferir un lente desnuda y dile eso que le acabas de decir para que ella acepte esa imagen que está ahí en el espejo acepte tal y como te ves como eres eres perfecta con lo que tienes y con lo que no tienes amate que eres valiosa eres un tesoro y estoy muy orgullosa de ti te amo mi niña entonces Marta cuando tu niña linda del corazón está lista para regresar la despiertas tú bien feliz bien contenta llena de happiness por todo el body porque hay que hablar en inglés a ella le gusta el inglés ella es norteamericana entonces afloja de la lengua para que a partir de hoy ella diga no porque soy alemán ¿qué nombre es tu nombre? ¿dónde estás? ¿dónde estás feliz? ¿dónde estás feliz? entonces afloja de esa lengua a tu hija linda del corazón porque ella quiere hablar inglés muy bien hoy y el resto de la vida ¿qué es? hablar es too long kenya is speaking inglés now ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué te sientes hoy? eso es increíble ¿estás feliz? sí me siento feliz relax ajá I saw my mom I saw my mom you smile bueno Marta ya tu hija del alma tu hija del corazón quedó lista entonces la despierta full happiness gracias gracias hola hola ¿Cómo te sientes ahora? Realmente bien Sí Es increíble Ver a mi mamá Sí, sé Sí Qué rico Su abrazo se sintió ¿Qué le quiere decir a tus fans? A tus admiradores Pero háblale en español porque muchos no entienden inglés Háblale en español Les puedo decir Que la palabra tiene poder Y que cuando nuestro corazón se llena De certeza y de amor Podemos lograr todo lo que deseamos Bueno, ¿permites compartir esta experiencia con tus fans? Bueno Bueno, entonces te voy a explicar cómo la puedes ver Voy a suspender la grabación Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!